Bueno, un saludo muy especial a Telecafé, este medio regional que tanto queremos, este medio regional que tanto le ha contribuido a la democracia del departamento, a la democracia del eje cafetero y a la democracia del país. Así que cumplan muchos años más y felicitaciones por esa gran labor que han llevado a cabo durante todos estos tiempos, pero además por todo lo que han construido y ayudarnos a construir en lo que hoy ven todos los colombianos y en el mundo de este eje cafetero. ¡Gracias!